Esto es a lo que te enfrentas, los desafíos diarios a los que te confrontas, cada segundo cuenta, cada gota importa. No hay tiempo que desperdiciar, y menos cuando tienes que limpiar para miles de visitantes que entran y salen cada día los 365 días del año. La solución inteligente es Milfisk. La gama de productos para limpieza y cuidado de pisos de Milfisk ha sido diseñada para soportar diariamente todo tipo de retos de limpieza, incluso los más desafiantes, reduciendo tu costo de limpieza por metro cuadrado, optimizando el consumo de agua y detergente, permitiéndote limpiar la misma superficie en menos tiempo con modos de limpieza ajustables durante la operación, rentabilizando tu valioso tiempo todos los días. Equipos de limpieza con diseños innovadores, realmente silenciosos para que puedas limpiar durante el día sin perturbar a tus visitantes. Ahorren costos, no en limpieza. Diariamente, José Daniel Cárdenas, operario de aseo y sostenimiento, realiza sus labores de limpieza con la máquina Scruber 3400 de Milfisk en el Parque Comercial El Tesoro en la ciudad de Medellín. José es el encargado de mantener siempre elegante los amplios pasillos de este lugar. Ahora conozcamos las características de esta máquina que hace parte del portafolio de limpieza de la empresa Durespo S.A. La 3400 ST de Milfisk cuenta con mandos mecánicos para la plataforma de restregado y para el squeegee y cuenta con un solo botón para el flujo de solución. Cuenta con baterías de 6 voltios, de 420 amperios cada una, que nos dan una autonomía aproximada de 4 a 4 horas y media. Andrés Felipe Castañeda, jefe de mantenimiento de aseo y sostenimiento en El Tesoro, nos cuenta todo lo que les brinda esta restregadora de piso. Ha sido de vital ayuda en la operación de limpieza de todo el parque comercial, zonas comerciales, limpieza de pasillos, zonas de parqueaderos, accesos a escalas eléctricas, ascensores, atención y apoyo en eventos de lluvia. La máquina en promedio nos da de 4 horas a 5 horas de utilidad por día. La máquina en promedio nos da de 4 horas. La máquina en promedio nos da de 4 horas. La máquina en promedio nos da de 4 horas. La máquina en promedio nos da de 4 horas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y un pictograma que indique que hay un riesgo eléctrico de electrocursión. Adicional a esto tenemos un sistema tensor, lo llamamos tensulator, para permitir que nuestro sistema generara aislamiento y durabilidad en el tiempo. En este momento tenemos cercas con grandes empresas alrededor de 10, 12 años y nuestros cercos eléctricos experimentales siguen instalados en pie y generando seguridad a sus bienes y servicios. Mi nombre es Néstor Castro. Soy el jefe de muelles de la Marina Club de Pesca de Cartagena. Hace aproximadamente tres años, tuve una necesidad de disminuir los mantenimientos en el entablado del club de pesca. Todos los productos que venía utilizando me daban una duración de 1 a 2 o 3 meses. En un tiempo me visitó el personal de Profilán y me recomendó una pintura para la protección del entablado. Con este producto me ahorré el tiempo en mantenimiento que no podía suplir con el personal que tenía y me ha dado muy buenos resultados. Inicialmente fueron seis meses para la segunda aplicación y a medida que hemos utilizado ya los tiempos se van agrandando. Ya voy por ocho meses y cada ocho meses estoy pintando todo el entablado del club, dándome los resultados que esperaba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.